Bueno, y les cuento que no hubo ganador en el sorteo del Mega Millions. Esto quiere decir que un afortunado apostador podrá llevarse el premio gordo que supera los 640 millones de dólares en el último sorteo del 2022 que tendrá lugar este viernes. El ganador tiene dos opciones, llevarse todo en un solo pago de 328 millones de dólares en efectivo o dividido en pagos anuales. ¿Usted cómo preferiría cobrarlo?